¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de inversiones e impuestos. Soy Patricio Piaggio. Antes de comenzar, en la descripción van a encontrar un Instagram donde publico todos los días noticias relacionadas a criptomonedas, bolsa de negocios, impuestos como así también los grupos de Telegram. Así que más que bienvenidos a la comunidad. En este caso vamos a estar hablando sobre una nueva oportunidad a largo plazo de una gran empresa que está relacionada al consumo masivo. ¿Querés abrir cuenta en invertir online, balance, bull market, ecovalores y querés tener asesor financiero de manera gratuita? Soy Patricio Piaggio, contador público, asesor financiero matriculado ante la CNB y docente universitario. Aún así, si ya tenés cuenta, en dichas plataformas puedo ser tu asesor financiero también de manera gratuita porque nuestra actividad al estar regulada ante la CNB, nosotros como asesores financieros, un porcentaje de la comisión que te cobra el broker le corresponde al asesor matriculado. Todo esto está establecido por ley, no hay ninguna cuestión rara o similar. Así que al ser tu asesor financiero vas a acceder a una serie de servicios gratuitos, entre ellos armar una cartera de inversión o analizar tu cartera actual de acuerdo a tus necesidades. También vas a acceder a una cartera de inversión de 3 a 5 activos financieros, ya sea CEDAR, bonos, obligaciones negociables y acciones, en el cual se va a informar la oportunidad de compra con su precio correspondiente, su gráfico y su análisis, como así también lo asociado a su venta. Por otro lado vas a acceder a un grupo de Telegram, donde se van a informar dichas oportunidades y además se envían reportes de mercado nacional e internacional. También cualquier problema que tenés con la plataforma lo vas a gestionar directamente conmigo, así que es un servicio abarcativo y personalizado. Y obviamente si tenés cualquier duda te dejo en la descripción mi WhatsApp para que puedas contactarme y podamos empezar a trabajar de manera conjunta. Ahora sí los dejo con el video. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Del otro lado, yo por mi parte quiero comentarles que este es el análisis de un CEDAR, una acción, en este caso Pepsi, que forma parte de la cartera a largo plazo, que ya saben todos los que son clientes, tanto los que tengo en bolsa, con los brokers que trabajo, como así también con los que se unen mediante la opción unirse. Actualmente vengo armando una cartera a largo plazo con diferentes CEDAR, como si fuese un ETF, como si fuese una cartera de inversión al modo Verge Hataway, con el objeto de tenerla mínimo dos años, ideal cinco, y después ir rotándola a lo largo del tiempo. Va a ser de 15 a 20 activos, después lo van distribuyendo en su cartera, como ustedes lo consideren mejor, pero este video primero lo están viendo los clientes, después ahora lo están viendo ustedes, y cualquier duda, si sos cliente y estás viendo el video, me podés contactar para que te escriba, para que te evacue todas las dudas que tengas respecto al mismo. Te invito también a que veas mi plataforma de cursos llamada Forwise, en el cual dicto dichos cursos relacionados al mundo de las inversiones en bolsa, criptomonedas, negocios e impuestos. Así que también más que bienvenido al futuro en la educación. Bueno, después por otro lado, es importante tener en cuenta que vamos a analizarlo desde lo técnico y lo fundamental. Me parece que es una excelente empresa, que desde su última presentación de balance empezó a lateralizar en determinados precios que rondaban en los 163 dólares, y ahora empezó a recuperar camino. Si lo vemos desde el último piso que llegó a tocar, llegó a tocar precios que alcanzó en junio, en marzo de 2022, y también coinciden con precios que llegó a tocar como techo en agosto de 2021. Después de la presentación de balance, empezó a recuperar de a poco terreno. De la figura del chartismo, hay un posible hombro, cabeza a hombro, pero le falta alguna fuerza a este hombro para poder identificar el hombro derecho y poder caer. No encuentro ninguna figura de triángulo, ni de cono, ni de nada similar por el momento. Vamos a basarnos en las medias móviles de 20 de 50 y el de 100. Por ahora las medias móviles de 20 de 50 de largo plazo no han alcanzado a dar señal de compra. Las de 100 todavía se están empezando a acercar todas. El activo está empezando a recuperar precios de a poco. Después por otro lado, también, como pueden ver acá, el Concord viene mostrando que las manos grandes vienen comprando todavía y las manos chicas vienen comprando cada vez más. Lo cual ya confirma que había dado señal de compra después de la caída que tuvo acá en estos precios. Si lo vemos con el RSI en 14 días, podemos ver que también había dado señal de compra acá en estos precios, pero bueno, en estos momentos se había lateralizado y no me confirmaba un patrón desde lo técnico que pueda o caer o subir. Como ahora empezó a recuperar en las últimas ruedas, me parece un buen momento para empezar a recuperar posición en este activo. Si después, obviamente, también le agregamos otros indicadores como el estocástico, nos está confirmando que acá en el corto plazo nos contradice la situación porque recuerden que el estocástico es para un trade en muy corto plazo. Acá dio una muy buena señal de compra. Y acá ya nos está dando una señal de venta como que está sobresaturado. Respecto al cambio del volumen que veo que va teniendo el activo, veo que viene manteniéndose constante en las últimas ruedas, como pueden ver acá, lo cual me parece una excelente señal y oportunidad para que el activo vuelva a recuperar precios. Y si trazamos Fibonacci, que me parece interesante trazar Fibonacci para estos casos, lo que son los retrocesos de Fibonacci, vamos a trazar desde acá, desde el último máximo que llegó a alcanzar. Vamos a trazarlo desde acá para tomar referencia. Y podemos ver que el activo había alcanzado los 50 puntos de retroceso, rompió por encima del mismo, volvió a apoyarse en los 50, volvió a romper por arriba los 61.8 y llegó acá a los 0. Todavía no recuperó los 38.2 de Fibonacci. Así que desde ahí me parece que hay un camino para que pueda seguir recuperando. Si lo llevamos desde la última suba, desde el último máximo que llegó a tener, acá cambia la historia y podemos ver que es más interesante. Podemos ver que el activo, su caída, se detiene en los 61.8, como pueden ver acá. Voy a poner un poquito más de suma si lo ven mejor. Se detiene acá en los 61.8. Se apoya en los 50, dos ruedas, y vuelve a caer debajo del mismo. Ahora está a punto de romper los 38.2 de Fibonacci, lo cual me parece una excelente señal de oportunidad para tenerla a largo plazo. O sea, ya nos está confirmando desde el Fibonacci de largo plazo que está empezando a romper esta figura de 38.2. Por lo cual me genera una oportunidad de poner unas fichitas en esta zona de precios. Y obviamente ir reforzándolos a medida que vaya subiendo cada vez un poco más. Obviamente el precio de compra y el precio máximo de compra, tanto en pesos como en dólares, se los estoy comunicando por Telegram a los clientes. Así que cualquier duda de lo que tengas, de lo que estoy enviando, de lo que estás viendo, me puedes consultar por WhatsApp, que lo encontrás en la descripción. Así que me parece importante tener en cuenta esos precios que, más allá de que no lo compres ahora, lo podés comprar más adelante, podés corroborar a qué precio está hoy, y si es hoy o ese momento que deseas comprar, si es conveniente comprar o no, este CDR o opción americano. Si vamos a verlo desde la parte de lo fundamental, podemos ver que anda, si lo vemos en lo general, podemos ver que anda en un PER de 27 puntos, dentro de todo está en un momento subvaluada, podría decirlo, y después vamos a ver por qué. Para mí que este PER representa una subvaluación del mercado, y lo que muestran los analistas técnicos y los que ofrece la plataforma de investing, dicen que es una buena oportunidad de compra para aprovecharlo. Así que también nos acompaña la señal que ofrecen ellos desde acá. Después, por otro lado, también, yendo a la parte de análisis de balance, y viendo diferentes cuestiones dentro de la misma, vamos a ver el estado de resultados trimestrales, en el cual los ingresos se mantienen constantes, sí, a lo largo del tiempo de esta compañía. Como pueden ver, los costos de utilidad más o menos vienen representando la mitad, y los gastos de equipo, de mantenimiento, de personal se han mantenido, la amortización la han mantenido constante en los últimos trimestres, los intereses pagados los han jugado inversos, les ha jugado positivo, y otros gastos de operación también les ha jugado positivo. Neto acá, otras informaciones que no tenemos nada, podemos ver que el resultado trimestral lo ha ido mejorando trimestre a trimestre. Sí, y si lo vemos de manera anual, vemos que vence todo a fin de año, y podemos ver que los resultados han ido mejorando, incluso en pandemia es una empresa que ha ido mejorando sus resultados, como ven, periodo a periodo. Como así también ha incrementado sus costos de ventas, y su materia prima y todo lo asociado. También ha incrementado los costos de mantenimiento, los gastos de investigación los ha mantenido, y la depreciación o amortización lo empezó a reflejar en los últimos tres años, al parecer. Respecto a los intereses pagados, los intereses que juegan en el medio, les ha jugado a favor el último año, y otros gastos de operación y cuestiones relacionadas los han disminuido. Yendo a otra parte, acá utilidad de venta de gastos, de venta de activos fijos netos, acá en realidad lo positivo le está jugando negativo, le está jugando en pérdida, han perdido en pérdida ciertos activos, lo cual no es una gran noticia. Y después por otro lado el neto, acá en negativo le juega positivo, dándole un resultado que ha ido evolucionando año tras año de manera constante, lo cual me parece muy importante por una compañía tan grande como lo es Pepsi. Yendo a el balance, quiero que vean lo siguiente. A ver si lo puedo encontrar acá. Deme un segundo, a ver si les puedo corroborar la misma. Quería mostrarles de toda la línea de Pepsi, de PepsiCo, toda la línea de productos que en día manejan ellos. Así que me parece muy interesante, que no solamente se limitan a la gaseosa, que tal como uno la conoce como tal, ¿no? PepsiCo es mucho más grande que todo eso. Y hay algunos productos que acá en el país, por cuestiones de decisión de la compañía, no llegan por diferentes motivos. Incluso hay líneas de productos propios de cada país, que los manejan ellos mismos, y que deciden tenerlo en su poder, y no distribuirlo porque no han funcionado en este país, porque no ha prosperado. Como pueden ver acá, para que tengan un análisis de la compañía, vamos a abrir acá esta imagen. A ver si la encuentro acá. Sí, perfecto. PepsiCo, entre otras líneas de productos, pueden ver que es Pepsi, toda la línea de papas fritas, toda la línea gaseosa de bebidas naturales tropicana, toda la línea Quaker, Doritos, todas estas que también han llegado acá, manejan la línea de productos comerciales que se venden en los locales. Pepsi lo distribuyen ellos, en otras partes del mundo. O sea, hay muchos productos de Starbucks que llegan directamente al consumidor final en supermercados, y ellos son los que lo manejan. Manejan toda la línea de Doritos, Montandue, bueno, Chetos, Seven Up, que está todo dentro de la línea de Pepsi. Es una gran empresa, no es como Coca-Cola, que se limita principalmente a gaseosa, y no mucho más. Además, hay que tener en cuenta que es una empresa que no solamente fabrica todos sus productos, sino que además también diferentes compañías, tales como restaurantes y todo, manejan toda la línea Pepsi. O sea, la competencia directa Barrier King maneja toda la línea Pepsi de ellos. Y como pueden ver, acá también en otra imagen que quiero mostrarles, pueden ver toda la línea que manejan, toda la línea fritos, delays, toda la línea de fritos, de chitos, tostaditos, hay algunos que no llegan acá al país. Toda la línea de bebidas Gatorade también manejan ellos, y toda la línea de restaurantes también manejan toda su línea. No nos olvidemos de traer la empresa Barrier King. O sea, que no solamente fabrican productos, sino que también son líderes en cuanto a venta de productos y de monopolio en cuanto a empresas que también revenden sus productos de manera exclusiva. El total de activo corriente, si lo vemos año a año, podemos ver que se mantuvo constante. La liquidez a corto plazo también se ha mantenido. Las cuentas por cobrar se han incrementado. El inventario lo han incrementado en el último año. Y los pagos anticipados y otros activos corrientes no tenemos mayor información. El inmobiliario no hubo grandes cambios, pero ha ido creciendo de manera constante. El crédito mercantil lo mantuvieron. Los intangibles, si la línea de la marca y todo lo relacionado ha disminuido. Puede ser porque posiblemente decidieron amortizarlo y que el mismo vaya cayendo su valor. O sea, capaz que no han desarrollado nueva línea de productos, pero sí han desarrollado capaz están invirtiendo en otras tecnologías o productos que por ahora no han sido patentados y no son considerados intangibles. las inversiones permanentes a largo plazo las han incrementado considerablemente y los documentos a cobrar a largo plazo también. Las cuentas por pagar también se han incrementado aunque no significativamente. Las inversiones a corto plazo, sí, que deudas que tienen que pagar han aumentado, han disminuido su deuda a corto plazo y obligaciones negociables que tienen por pagar la han disminuido. Cuentas por pagar otra información no tenemos mucho más lo han mantenido lo han disminuido respecto al año anterior. Respecto a la deuda a largo plazo lo han disminuido y el impuesto a las ganancias es diferido lo han ido disminuyendo y eso no está ni bien ni mal juegan con el impuesto diferido diferir el impuesto lo cual refleja una deuda para la compañía. Sí, yendo a ver el flujo de efectivo esto es interesante ver cómo ha ido evolucionando de manera anual podemos ver que en el 2022 ha ido con un saldo de apertura hubo variaciones en la parte de actividades operativas de inversión y de financiamiento llevando una disminución del mismo y teniendo un saldo de cierre menor al de apertura pero podemos ver que el flujo de caja libre o sea el flujo de caja libre que ha ido teniendo año tras año se ha ido incrementando considerablemente lo cual tiene una gran libertad para afrontar deudas que tiene en el corto plazo como así también en el largo plazo podemos ver que el crecimiento del flujo de caja se ha ido incrementando considerablemente pasando de ser negativo a 2021 a ser completamente positivo en el 2022 y me parece súper interesante estas cuestiones para ir a ver a ratios nos vamos a enfocar directamente en la página de TradingView como ya han visto vamos a enfocarnos en lo que es el BPA básico que es el beneficio por acción y el EBITDA el EBITDA recuerden que es el capital el efectivo que tienen disponible antes de pagar impuestos intereses financieros y otras cuestiones si lo vemos de manera trimestral ha ido variando si como pueden ver acá el primer trimestre 2023 acá lo aumentó un 0,5 respecto al anterior que había caído un 10% el segundo cuatrimestre lo subió un 46% y el tercer cuatrimestre cayó un 7% ahora si lo vemos de manera anual cambia significativamente la situación porque pasamos en 2019 a un 2020 que cayó un 1% después de todo el caos que fue la pandemia a aumentarlo el 2021 un 9% al 2022 aumentarlo un 3% y por lo que se puede ver también EBITDA proyectado se espera que sea un cambio también positivo de un 20% lo cual es un buen motivo para la compañía ahora si vemos el beneficio por acción trimestralmente podemos ver que del último trimestre del 2022 al 1er 2023 aumentó un 212% después aumentó un 42% y el último trimestre 2023 aumentó un casi 13% pero si lo vemos de manera anual el beneficio por acción de manera anual podemos ver que han ido disminuyendo si ha llegado un máximo en el 2018 lo cual disminuyó en el 2019 un 40% lo mantuvo en el 2020 en el peor momento en el 2021 empezó a volver a crecer en el 2022 volvió a crecer nuevamente y ahora se espera por la información que se viene manejando que es del 6,02 como pueden ver también me parece interesante que la disminución del 6% no me parece un mal beneficio por acción creo que seguramente ya lo ha descontado el mercado con la caída que viene reflejando en toda esta etapa ahora yendo a la parte de estimaciones a futuro si recuerden acá trabajamos con la plataforma de Ticker que es súper interesante toda la información que tiene y tiene alguna información mucho más profunda que seguramente voy a hacer otro curso explicándoles con mayor información todas las cuestiones que tiene acá de información financiera detallada como afecta por ejemplo el margen de beneficio neto en acciones comunes incluidos los extraordinarios como evolucionan año a año como basar la información en el promedio ponderado de acciones básicas en circulación como evolucionando el mismo año tras año y acá tiene un desglose mucho más interesante de algunas cuestiones que nos pueden ser de atractivo poder verlos y analizarlos con un poco más de detalle ¿no? bueno yendo acá también bueno la valoración tenemos súper información interesante utilizando muchos ratios que también nos puede ser de utilidad para poder entender factores futuros factores finales ingresos que podemos ir viendo en los últimos 12 meses como han ido evolucionando el EBITDA como fue evolucionando en los últimos 12 meses así que eso lo dejaré para un futuro curso mucho más profundo y avanzado yendo a lo que me parece interesante los analistas que ven podemos ver que evalúan que para el fin de año va a haber una variación interanual de un 6,7% si lo vemos a 2024 a fin de 2024 que es el cierre de ejercicio podemos ver que tienen una estimación del también un incremento del ingreso del 5% el EBITDA que es el interanual van a ver que lo pueden incrementar un 10% para 2024 aumentar un 8% lo cual me parece que es un flujo constante de incremento para la compañía y el flujo de caja de efectivo que había sido disminuido en el año 2022 como habíamos visto anteriormente acá se imagina que para fin de año va a incrementar un 52% y para 2024 fin de 2024 va a variar un 10% yo creo que por cuestiones de inflación en Estados Unidos y política de tasas no me parece para nada mal una empresa de consumo masivo que viene en crecimiento constante que se mantenga como tal y el EPS que es también denominado el beneficio por acción se estima que para fin de año va a aumentar un 3 a un interanualmente 11,3% y para 2024 va a seguir aumentando a un 7,9% así que me parece más que atractiva e interesante esta compañía a largo plazo obviamente hay que tener cuidado para saber cómo operar este tipo de compañías lo bueno que tienen este tipo de empresas es que son de consumo son de consumo son de consumo masivo lo cual nos da una excelente oportunidad como para poder invertir en largo plazo obviamente más que aclarar pueden ver en mi página de cursos disponible el curso de trading de cero avanzado si en la plataforma se explican todas las cuestiones relacionadas a peladas japonesas pisos techos medias móviles RSI Concord triángulos canal hombro cabeza hombro retroceso de Fibonacci medias móviles IR6 optimizados con el programa Metastalk y una estrategia después bueno práctica integral sobra por todos lados y una clase de money management psicología del inversor al cierre que dura 3 horas todo esto lo pueden pagar por 4000 pesos argentinos lo pueden pagar en cuotas también incluso hay cuotas sin interés y después el de value investing y análisis de estados financieros desde cero van a aprender a analizar un balance un estado de resultados utilizar ratios financieros y analizar la situación macroeconómica para considerar si conviene invertir o no y también armar una cartera a largo plazo se explican todos los conceptos básicos que vemos en los ítems que representan cada uno del balance las plataformas que utilizamos para el análisis el análisis con práctica real de la cuenta de resultados y balance el análisis del estado de flujo efectivo de retos financieros práctica integral y después cerramos con un armado de cartera de inversión con práctica real lo cual me parece más que interesante e importante estas cuestiones para poder uno profundizar en el value investing obviamente después voy a hacer un curso más profundo sobre esta compañía pero volviendo a la empresa yo creo que la empresa me parece que tiene un gran camino como para seguir creciendo y desarrollándose lo bueno que también tiene ticker es que podemos ver las noticias que proporciona la empresa y los va dividiendo de acuerdo a que empresas toca como va a ir afectando a la misma podemos ver que Isney nombre de director financiero un veterano de pepsi pepsi india respecto al último trimestre incrementó sus profits sus ingresos y después bueno este video noticias de compañía y desarrollos significativos de la compañía la verdad que está muy bueno todo lo que ofrece esto y gran valor que genera la misma así que bueno espero que haya sido útil y este video les sirva como ya saben tienen mis redes sociales nos vemos en una producción de programa para Gracias por ver el video.